Hoy le voy a pedir 50 firmas a 50 famosos Desde artistas, streamers, youtubers, cantantes, a todo el mundo Desde que soy pequeño siempre he querido tener la firma de Stanley Pero lamentablemente ya no la puedo tener Por eso hoy decidí que voy a cumplir mi sueño a un pequeño fan Haciendo no que firme un famoso, sino 50 famosos los guantes de boxeo Para este reto tengo una única regla Tengo que conseguir al menos 50 firmas antes de que acabe la velada de boxeo de Ibai Si no consigo 50 firmas voy a grabar un video sobreviviendo 24 horas con un centavo Así que pues nada, vamos a pedir firmas por toda la velada Roger, Roger ¿Cómo estás? Bien, con calor y quiero decir una cosa Mi firma es una mierda, yo no, nunca he trabajado mi firma La primera firma del día de hoy es una firma de mierda Pero no importa, es la de Roger, coño, cuenta Vale, primera firma completada chicos, seguimos Gente, tenemos la segunda firma, es Noni, lo tengo aquí Le voy a dar el micrófono Noni, ¿Cómo estás? Hola, bien No, yo no te escucho, pero todo bien Mira Vale Al lado de Roger Toma Toma Grabar el video iba a ser más difícil de lo que creía Ya que no tenía a nadie quien me pudiera grabar Y tenía la cámara, el micrófono y los guantes con una mano Lo cual iba a ser un problema más adelante Entonces, es más difícil de lo que creí Intentar lograr este reto Hacer que la persona se ponga el micrófono Hacer que la persona firme y yo grabara Es complicado porque los incomoda es un montón Lo voy a hacer por ustedes Y bueno, otra cosa también difícil es el audio Y es que suena muy fuerte en todo el estadio A pesar de que tenga buenos micrófonos Se escucha muy fuerte en todo el estadio Está siendo muy, muy difícil Pero bueno, llevo tres firmas Así que, vamos a buscar más Tenemos, cuarta firma de marca gamer Estoy, eh, mira, lleno, fan Fan, firmame esto ¿Quieres? ¿Quieres un marcador aquí en mi bolsa? Seguí, estuve un rato más Buscando más y más firmas Y conseguí que varias personas más me los firmen Hasta que Bueno, vale Bueno, gente Estoy aquí con Clavero Para mí uno de los Bueno, el mejor probablemente Creador de contenido de habla hispana Hermano, no te quites mérito Eres la mera verga Y nada, un autógrafo, la verdad, que vale mucho Y pues nada, Clavero, fírmalo Dale A ver Déjalo ahí A donde quieras, donde quieras Puede ser este también Sí, dale, puede ser este Eso, ahí está Nada, Clavero Inspiras mucho, eres el mejor, eres un grande Gracias, muchas gracias Saludos a todos Vale, gente, tengo malas noticias El video está siendo muy complicado de grabar De hacerse Ya pasó el primer combate Apenas llevo 10 firmas No sé si voy a lograr 50 firmas La verdad es que la gente está muy entrada en ver los combates En ver las presentaciones Casi que no hay tiempos muertos Esto va a ser muy difícil, eh Otra cosa No tengo camarógrafo Lo estoy haciendo todo con mi teléfono Con mis manos O sea, con esta mano Que ven Estoy dejando el teléfono Con esto agarro el micrófono Lo podría poner aquí perfectamente Pero es que si no nos escucha el invitado también Entonces tengo que tener el teléfono así Y luego aparte es darle ese marcador Acercarle los guantes Y claro, son tantas cosas que hay que hacer Y solo tengo dos manos Entonces Entonces es muy incómodo Hacer que firmen Y aparte el marcador que compré Los marcadores que compré Son muy, pero muy como de tinta gruesa Y como pueden ver La firma de Clavero Se ha desgastado un poco Entonces Eso me está jodiendo un poco La verdad es que El video y las firmas Pero bueno Tengo que seguir Lo voy a intentar dar todo Espero que Que no se joda esto Y que pueda seguir adelante Y pueda conseguir las 50 firmas Conseguir las firmas Estaba volviendo más complicado De lo que creía Pero tenía un plan He encontrado una mejor forma De conseguir los autógrafos De momento Y es que ahorita Que hay un tiempo muerto La gente está viniendo mucho al baño Y los estoy interceptando Y aquí se escucha mejor el micrófono Porque allá afuera Se escucha como una mierda Entonces tengo aquí A mi Cookies Y a Pau Dos colombianas Ahí está la primera firma De Paulete Paulete Muchas gracias Algo que quieran decir para el video Arriba Mariana Eso Al final estos guantes Se los va a llevar un fan De aquí Entonces Algo que le quieran decir a ese fan Hola Eres muy afortunado Vale Perfecto Muchas gracias Las dejo ir a miar Vayan a miar Vamos gente Bien Dos firmas más Vamos que se puede Ok gente Estoy aquí con Shadong Y con Nancy Chan Y van a firmar también Los guantes Vamos a firmar A ver Dale tu primero Que concentración ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y la carita Hacia La firma conjunta Y así todo Oye que grande Muchas gracias Gente He encontrado dos firmas más Estoy con Fede Y con Ian Guaya Argentina presente Papá Let's go ¿Algo que quieran decir? Los reyes de la noche O sea Hoy hay Las minas que de acá son una locura ¿Eh? Quita eso Quita eso editor Mancha eh Cuidado que mancha Mancha un poquito El plumón Así que No, no, no No, no No, no No, no Da espacio Son 50 firmas Eso Ahí Tapalo Para que no mancha Pues nada amigos Esto se lo lleva a un fan Al final del evento ¿Algo que le quieran decir a esa persona? Felicidades Por ganar Un genio O una genia Aguante Y que practique boxeo Con estos guantes nuevos Bien Puede ser Bien O los guarde en una vitrina Yo digo que el que hable Te pego un golpe Con los guantes Y los huevos ¿A mí? No, no, no Bueno Sigo recolectando firmas Gracias amigos Gente Es Mira Te he pedido Es mi momento de suerte Acabo de conseguir 5 firmas de una Están aquí conmigo Quackity Y Maxo ¿Qué pasa perros? Pues nada Mira Firmita Firmen donde quieran Donde les de la gana No, no Aquí no Aquí no No me manches la ropa Oye Mancha un poquito Así que tengan cuidado Qué buena firma ¿Y ese trullo? ¿Ese trullo? Ok Al final Del evento Se lo voy a dar a un fan ¿Qué le tienen que decir a ese fan? Ey Véndelos en Ebay En Ebay Estos van por muy caro ¿Qué le vas a decir a ese fan? Que los disfrute mucho Y que pague a Comanche Este servicio tan bueno No, no, no No lo tiene que pagar Va a ser gratis Muchas gracias amigos Y bueno gente Hemos encontrado otra persona más El grande de Benny Cook Número uno de Clash Royale Del fucking mundo Del fucking world Mucho gusto Mucho gusto Mira Aquí tengo el micrófono Así que te voy a saludar así Pero eres un grande Dale Benny Donde tú quieras Dejar Aquí Gente Acabo de encontrar Capri Min Crystal Molly Y Natalia MX ¿Vale? Entonces firmen donde ustedes quieran Mira ahí está la firma de Molly Ah con corazoncito y todo Grande Ahora va Capri Ahí está firmando la Capri Grande Capri Vamos La furia chilena ¿Qué le vas a decir a ese fan? ¿Qué le mandas? Dale un saludo Que vale mucho más con esto Vale Mira se acaba de juntar Aro Estoy agarrando 50 firmas en estos guantes Y al final Al final se lo voy a regalar a un fan Aquí en la velada Donde tú quieras Aro te manda a decir hola Firmo donde? Donde tú quieras Donde tú quieras Aquí Ahí Ahí está la firma de Molly A ver Eso Gracias Aro Para este punto Logré conseguir más de la mitad de las firmas Pero cada vez tenía menos tiempo Así que Decidí ir a otro lugar Y no creía a quien me encontré Tengo aquí a Mario Hola Y a Noel Hola Un mensaje para la persona que se lo va a ganar Que lo disfrute mucho En una buena máquina Eso Vale Y ahora Marito Vale Ahí está Muchas gracias amigos Los quiero mucho Y disfruten de ahí mi fan Vale Gente acabo de encontrar A la siguiente persona que va a firmar Acá estamos guacho Hijo de su Eres el primer artista que firma Solo han firmado streamers ¿Cómo te sientes? En la parte más importante Que es ahí Donde entran las piñas Vale Perfecto Me gusta Bien Venga ahí Oye Al final esto se lo va a quedar un fan De hecho Entonces ¿Qué le querés decir a esa persona? Alta suerte amigo Tienes un guante firmado por Tani Sen Tani Sen Grande Estamos aquí con Kappa Que grande ¿Cómo te llamas tu? ¿Cómo te llamas tu? Dani, Dani De Delirio y Barbaries ¿De dónde? De Delirio y Barbaries De Delirio y Barbaries Vale Y nos van a firmar ellos dos El guante también Para ser ahí en la lista Algo que quieran decir Mis tibidi firma Mis tibidi firma Me gusta Buena firmita, eh Vale La vez de meto DP ¿Vale? Perfecto Delirio y Barbaries Una de ellas es a Micho Y a Werlyb Quiero que dejen ahí su firma Porque esto después se lo voy a regalar A un fan random ahorita aquí Oh Sí, sí, sí ¿Cómo que el fan random soy yo? ¿Cómo que el fan random soy yo? No, no ¿Cómo que el fan random? Hay buenas firmas, eh Hay buenas firmas, eh Acabando de dibujar Ah, vale, es una W Vale, esto se lo lleva alguien random ahorita en la velada No, no Regalaselo al que de verdad te demuestre que es un fan real Vale, perfecto Algo que le quieras decir A quien se lo lleve Que te follen No podemos tener suerte Y ahorita Vicen está aquí con nosotros Y nos va a regalar su firmita también Esto no lo vendrá a nadie No lo venda que no sea cabrón, eh Bueno, esto vale mucho, eh Ahí va Ahí está Muchas gracias, amigo Algo que le quieras decir a la persona que se lo lleve Que lo disfrute Y que valore esto Que mucha gente le gustaría tenerlo Y que me ha salido un huevo pedir firmas Es muy de cojones de andar pidiendo firmas Pero bueno Y que me cuesta mucho conseguirlas Bye, bye Gente, acabo de conseguir dos firmas más Estoy aquí con el ganador Ahora Agustín 51 Y con el señor Ricky Edith Oye, tremendo combate, eh Te luciste Muchísimas gracias a todos, la verdad A los que confiaban Y a los que no, también Me ha sorprendido porque Que has boxeado de puta madre O sea, es que Los tres ragos han sido tuyos Entonces felicidades Gracias, gracias Ahora vamos a para la firma Dale con la firma Ponla ahí Ponla ahí Yo firmo primero Con, gracias Hazú Oye, pues muchas gracias a los dos, eh Esto se lo va a llevar a una persona random ahorita aquí de la verdad Que lo disfrute, eh Díganle algo Que lo disfrute Enhorabuena y véndelo por mucho dinero, Nibay Dale, perfecto Muchas gracias Que vaya bien Gente, ahorita me acabo de encontrar a Angie Que se ve espectacular con ese look Te queda increíble Buen outfit, eh Y pues nada Firma donde tú quieras ¿Donde quieras? Sí, donde tú quieras Puede ser Lo voy a poner acá Dale A ver si hay buena firma Oye, bien, eh Junto con las letras Ahí está Wow, qué grande A ver, esto se lo va a llevar a alguien random Alguien random Así que déjale un mensaje Sí, hoy mismo Te quiero mucho Y si no estás suscrito a mi canal O suscrito, suscríbete Bien, ahora Y a tu canal también Que nada Que te quiero un montón Y que se suscriban al canal Grande Ahora Está aquí Juan El hijo de la gran 1500 Gracias, amiga Eres una grande Firma donde tú quieras Juanito Trabaja Consigue un trabajo real No como nosotros Bueno Supongo Gracias Les agradezco mucho Y que vaya bien Suerte Bye Vale, amigos Estoy muy triste Porque la mayoría de firmas Que he conseguido Las he conseguido Porque más o menos Me llevo bien Con las personas A las que les he pedido firma Pero de momento Es que acá abajo No hay más personas Con las cuales Me lleve bien Se ha acabado O sea A lo mejor Conozco Pero es que no son mis amigos Y me da mucha vergüenza Ir a pedir firmas Me han dicho Que aparte de la pista VIP Abajo Hay una pista Bueno Hay unos palcos arriba En donde está todo el mundo Y donde están La mayoría de mis amigos Incluso ahí está ahora Pero claro No tengo la pulsera Que me acredita Para ir hasta arriba Entonces No sé cómo coño llegar Con mi amigo No sé cómo coño ir Y Literalmente De ahí podría sacar Las últimas 10 firmas Que me faltan Voy a intentar moverme A lo mejor Lo intento No sé Ya veré Puede que caiga un milagro Puede que no Pero bueno Lo voy a intentar Espero llegar con Con la elite Con la gente mazónica Y pedir las firmas Que me hacen falta No tener la pulsera Iba a ser un gran problema Ya que no tenía a nadie más Para pedirle firmas abajo Y todo el trabajo Hecho durante todo el día Podía terminar acá Pero cuando creí Que todo estaba acabado Pasó esto Yo me lo veo Ok Logramos llegar al palcomazón Y el primero En firmar Es Carre El perdedor El perdedor va a firmar esto No importa No pasa nada Coño Te caes Te levantas Date Eres el mejor Se lo voy a dar a alguien random Algo que le quieras decir Véndelo Véndelo Toda la gente dice lo mismo Toda la gente dice lo mismo Gracias perro Siguiente persona El esperen ¿Cómo estás? Loco ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo Me alegro mucho Ok Donde tú quieras firmar Ahí está firmando el esperen Se lo va a llevar a alguien random Entonces Dale un mensaje a la persona Que se lo lleve Felicitaciones loco Hay poca posibilidad De que De lograr Llegarte esto Pero vos lo hiciste Grande amigo Te quiero mucho Nos vemos papá Suerte Tercer mazón Rubius Hola Esto va para alguien No sé para quien Pero para alguien Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Se lo lleva a alguien random? Déjale un mensaje Eh Disfrútalo Mételo por el Gente Hemos llegado con el mazón mayor ¿Vale? Está aquí Buenas tardes amigos ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien también Me hace ilusión que firmes eso ¿Sí? Hay muchas firmas ya Ya casi lo acabo Lo tienes casi completo Mira si quieres Firma aquí Aquí En grande Que quede en grande Tu puta firma Venga va La mejor de todas Mira Ahí va Vaya firma de mierda Vaya firma de mierda Pero grande Oye pero se lo lleva una persona Algo que le quieras decir a esa persona random Oye porque se lleva algo espectacular La verdad Con firmas muy chulas Y algo único Así que Enhorabuena al afortunado O afortunada Que se lleve esto ¿Tú crees que Si lo vende Le cambia la vida? Yo creo que lo va a vender La gente La gente es así O no A lo mejor esto es una persona que dice Mira lo voy a guardar Luego lo encontramos en Wallapop No te extrañe nada Pero bueno gente Lo conseguimos Tenemos la firma del perrito Un beso amigo Bye Ok gente Estoy con el CEO de Twitch Con Dan El grande de Dan Vamos ahorita A tener su firma Twitch dejaría su firma acá Looking forward to La velada Del año 5 Oh ok Let's go And Hope to see you here And go watch Of course go watch Twitch Let's go Thank you so much Dan Take it easy Gente estamos aquí con un mangel Muy buena Muy buena Como estáis todo Se va a dejar su firmita aquí ¿Qué tal a todos? Voy a decir Firma, firma, firma Firma, firma, firma Firma Tú también firma Tú también firma La cabra La cabra De fucking gold La puta chera Todo el mundo spameando La cabra Y emoji de diablo Ahora mismo en el chat La cabra La cabra La cabra La cabra Estoy sacando 50 firmas Y después se lo voy a dar A alguien random abajo A un fan Ahí mira La cabra 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 Oye Cheto tú también firma Tú también Ha llegado Mr. Jagger Coño Ahí A ver Vamos un chetito Vamos un chetito Mira acá Que se ve la luz Mira Acá Que se ve Que se ve la luz Que se ve la luz Grande Estos guantes Se los voy a dar a alguien random Ok Algo que le quieras decir A esa persona que se los gane Que se use un poquito Que se use un poquito Se lo voy a dar a alguien random Ahorita ahí abajo Así que nada Pues nada Muchas gracias chicos A los dos Los quiero Bye Ya solo faltaba una firma Pero faltaba muy poco tiempo Para que el evento termine Tenía que encontrar Una forma de bajar al VIP Ya que los peleadores Estaban ahí Era mi única chance De lograr Completar el reto Bueno gente De las últimas firmas El grande de Oneyard Está acá El GOAT La puta cabra Tipazo Increíble Así que nada Donde tú quieras rey Aquí mismo Vale Oneyard Y la corona del rey Como siempre Que grande Que grande Oye esto se lo voy a dar A alguien random Así que déjale un mensaje Estudia No hagas como yo Gente De las últimas firmas Ari De mis mejores amigas Y no sé por qué No la encontré En todo el evento Pero bueno Hola amigos Date Yo voy a firmar Yo debería de firmarlo Aquí adentro Porque soy campeona Pero voy a ser humilde No eres campeona Hazlo en grande No pasa nada Lo haré aquí Ari Y la de los gameplays Viejo 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 Listo Mira esto se lo voy a dar A alguien random Ahorita Déjale un mensaje Ok Espero que disfrutes Muchos de estos guantecitos Lleno de muchos streamers Que hacen mucho contenido Para ustedes Porque los quieren mucho Uno de los ganadores Del rey de la pista Para mí el ganador Me cago en la puta madre Roberto Sey A huevo Ya madre Ya Me siento libre Felícito Mi amor Firma Lo que puede ser aquí Puede ser aquí Sí Sí Sale en grande Como tú quieras Inga tu madre Algún mensaje Que le quieras dar A la persona Que se lo voy a dar ahorita Es alguien random Gózalo un vergo No lo vendas No ahorita O sea Espérate un chingo Sí, sí, sí Espérate un chingo Espérate un chingo Por favor Gracias Robertinho Te quiero El ganador Del rey de la pista El gran Karchez Tiene ahí esto encima Pero no pasa nada Oye Esto se lo voy a dar ahorita A un fan ¿Tienes 50 firmas? Entonces Dejale un mensaje a ese fan Disfrútatelo mucho No los utilices Vale, que vaya bien Las últimas firmas Dios Me está costando Pero bueno La campeona La ganadora Está enojada Porque la de El último lugar me dejó Se supone que era No importa Firma Digo que yo iba a perder ¿Y esta mentira? Bueno Se lo voy a dar a alguien Random ahorita Déjale unas palabras F*** you bitch No, porque todos lo insultan Gente Últimas tres firmas Al fin Lo voy a lograr Ribis Por favor No tenemos Déjala ahí Tremenda campeona Van a firmar tres campeones ahorita Mira Ahí está Ahora déjalo tú Aldo No importa Para mí eres campeón Esto se lo voy a dar A alguien random ahorita Así que déjale un mensaje Déjale un mensaje A quien sea Mira ahí va El Mariana Algo que le tengas que decir A quien se lo lleve ahorita Se lo voy a dar a un fan ahorita Éxito Éxito No pasa nada Ok gente Ya he conseguido Todas las firmas La última fue la del Mariana Y ahora Quackity Va a ser la persona Quien me va a acompañar Ay cabrón Ah pensé que vives No Quien me va a acompañar A dejar el regalo a un fan Eso sí Nos han dicho Que el bus Que nos va a sacar De la velada Sale ya Entonces tenemos que escoger A alguien rápido Muy muy rápido ¿Tienes buen ojo? A mi güey Para venderlo En el internet Ya está Los va a vender Ya se acabó el video Adiós No 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 Ok Quackity Tú eliges Ay güey No no cabrón No 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 vende vamos rápido Aquí aquí Elige Elige a quien tú quieras Tú di Es que es tu video cabrón No Te doy el honor Es tu video cabrón Elígelo Están firmados Por un chido de gente ¿Los quieres? Vale vale Que no te los citen Ok Pero que no te los vayan a quitar No 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 Que los cuayas Que los cuayas Di algo para el video Di algo para el video Muchísimas gracias Los amo Pues nada Que vaya bien Disfruta los guantes Ok Nada Que está la firma del Rubius De Sprint De Quackity De todo el mundo Ok De todo el mundo Así que nada Que lo disfrutes Y que vaya bien Vámonos Vámonos Bien Quackity Lo hicimos bien Gente Suscríbase al canal Y nos vemos A la siguiente Dígase a suscribir isations Vámonos Vámonos J Vámonos Gracias.